La verdad que es un sueño hecho realidad para nosotros. Hay todo un movimiento detrás de esto que es importante. Recién escuchábamos lo que empieza a generar ya antes de la fecha en sí. Para nosotros es importante. Se están preparando para recibir de la mejor manera tanto a los pilotos, para que tengan toda la seguridad correspondiente y sea un espectáculo de lo mejor posible, justamente con la intención de que esta fecha se quede, así como también preparándonos para recibir a todos los turistas a que puedan disfrutar de un evento... ...lleve los laureles en misiones, ¿no? Hablando del municipio, digamos, se realizan obras en la llegada de mucha gente, también mueve un poco la economía, ¿esto es favorable? Totalmente, mirá, ya te digo, lo que contaba Mati recién de los locales, nosotros, yo cuento una experiencia en gestión, en el dominio de Tiguno estábamos post pandemia, muy difícil la situación, compleja para todos los comercios, el rally derivó en un incentivo económico realmente importante en la localidad y este rally nacional se espera exactamente lo mismo, con mucho más empuje aún todavía. En un momento difícil hay que tratar de ser creativo, este espíritu asociativo que tenemos entre los intendentes y sobre todo con el gobierno de la provincia que nos ayuda y colabora en todo. Hoy, si bien son dos departamentos, son Alén y San Javier, son 10 los municipios que están involucrados de forma directa o indirecta en esto y creo que es importante esta capacidad de poder asociarnos, tratar de ser creativo en traer un evento deportivo, como decía el ministro, sin precedentes, y el evento deportivo más importante del año, en estas dos localidades nos pone en un lugar realmente importante. ¡Gracias!